Jefes de jefes, para el goril, la hermosa flaca, para Lizy, la pequeña Alex y la pequeña Adri Todos los que faltaron sonideros y desconocidos del sabor de corazón, sí señor Para los amores que se han dado en esta cabina, para la famosísima, ¿cómo se llama? Para la famosa Liz y su gran amor, el famosísimo Pedrito, sí señor Uy, de verdad, también, otro amor tóxico, así como el de los señores, así igualito, igualito Achú, verá, Esteban, igualito también, achú también para ti, el que pone en los discos Y bueno, hasta la cabina mi compadre, igualito, no hombre, no, bueno No podemos decir más, para la organización que nunca mueren, los chamacos de la 15 El famoso Pollo, el Gonzo, el Mosco, el Chivo, el Zorrito, el Gallero, el famoso Tusa Para el Pollero, Sergio y el Pequeño Mateo, para Chuchín, el famoso Kira y su sonido Pongo de San Matías Cocoyotla Este tema va dedicado con una persona muy especial y me refiero al famosísimo tecladista del grupo Los Chupetones Creadores de la famosísima ardilla que se fue al cielo Para su hermanita, que bueno, pues hemos tenido el gusto de conocerla Y que bueno, pues lamentablemente también ella tiene un angelito ahí en el cielo ¿Quién diría? Las cosas o las coincidencias o las cosas de la vida Que uno de los creadores que le dedicara esta bonita melodía a mi hermano Que bueno, pues también tuvimos una pérdida enorme También en algún momento, en un tiempo más adelante También estuviera en compañía ya con mi hermano Este tema se lo dedico a todos nuestros angelitos y a todas nuestras almas que están ahí en el cielo Vamos a bailar el tema titulado Camino al Cielo En una de las bonitas versiones de los hermanos Carrera Sonido Caricia de Corazón Y queremos que usted lo baile, lo disfrute Para toda la familia Flores Nocelos y toda la bandota que en esta noche nos acompaña Vamos a bailar para el famoso Chucky Vamos a bailar el tema titulado Camino, pero camino al cielo ¿Y hasta dónde nos vamos, Javi? Hasta allá, hasta allá, con el Cucu Vamos a bailar el tema titulado Camino al Cielo Que bonita rola, vamos a estrenar el día de hoy Para el famoso Chucky y toda la bandota que en esta noche nos acompaña Sabrando Para la jefecita de mi famosísima Ángel Y su hermanito ahí en el cielo Y hasta dónde nos vamos, Javi Hasta allá, hasta allá, con el Cucu Vamos a bailar Esta noche Y échale Y la señora Gaby Ahí en el cielo Para la mami del famoso Esteban Vamos a bailar Que bonita rola San Francisco y Catepec Y tu aniversario maniáticos PSK Allá nos vemos el próximo sabadito Totalmente gratis Sábado 12 de octubre Casper Boy, Sonido Caricia y Plaza de Corazón Ponga la organización doble K Ediluqui esta noche Para la famosa La señora Doña Cuca Que está en sus terrulios esta noche Para la famosa Monse Que lleva camino al cielo también Para el parámetro Chuyos rosas Búrsela Porque somos seguidores de la Dinastía Carrera Siempre de corazón Nunca de ocasión Moicanos y Moicanitas Inseparables de Cholula Cuero y Ángeles Meña de San Matías Cocallosa Puligas de la Veinte Mari Martínez, Nayeli Negrata Alex, el inalcanzable gárgola Michelada, la bruja, la hermosa Maribel Raquel Gaona El famoso Cocholino Allá en el cielo Van a Cholulteca, fieles, carrusel, caricia de corazón No es periódico ni una revista Toda la banda empieza a pasar lista El famoso Grillo, todos los codotes El famoso Pérez y la bella luz El famoso Edgar de corazón Mi compadre Diluki Qué bonito es guitarra Esta noche Se llama Camino al cielo Y ve Chévere, qué chévere, qué chévere Cumbia, cumbia, cumbia La Vida Panzona Siempre el sonido carrusel Atentamente tus hallazgos, sí señor ¡Sabor! Como dice Venga camino al cielo La Cristobalito te podrá Y los hermanos que arrega de corazón ¡A que picha te vas, lo dije! Porque en cara arriba Hay un verso ya presente Los cargadores de la mejor organización En todo el universo El famoso Brota Mickey Richie El famoso Nalo Pollo Chucho El Pacheco Salvatil Las Cocoyotlas Todos los cafeteros raza loca Gente dinámica Hoy... Caricia Cumbia Cumbia Sabor El fantástico sonido Caricia El famoso Jaco Mix Mi compadre Baby Sass Baniáticos PSK Alechato Bucarito Scars El famoso Gargolari Toda la pequeña Fanny Baniáticos PSK Las Calas Ringo ¡Sabor! ¿Qué pasó? ¡Bonito que venga! ¡Bonito que venga! ¡El famoso Papi Chulo! ¡Ya le van a pagar! ¡Bonito que venga! ¡San Cristobalitos de España! ¡San Cristobalitos de España! ¡Sahora! ¡Como dices! ¡Saludos para todos los norteños 14! ¡El famoso Tavo Matos Chihuah! ¡El famoso Gabilón! ¡Ese Morris Piñas Cari! ¡Todos los que faltaron norteños 14 de corazón! ¡El famoso Dilucchi! ¡Y sus ventas sonideras! ¡Badritos Chompers apoyando a Mentes Sonideras! ¡El famoso Dilucchi! ¡Checos Juan! ¡El Chino! ¡El 150! ¡El Benny! ¡El Pingüino! ¡Eso es bien! ¡El DJ John! ¡Sí señor! ¡Yaco Miss! ¡Un proyecto que hará historia Mentes Sonideras con la doble calma Pichulo de Corazos! ¡Vamos a bailar! Damas y caballeros, camino al cielo ¡Cataricia! ¡A los carnavales con Copacabana! ¡A los carnavales con Copacabana! ¡Vámonos con el Ángel Del Amor! ¡Vámonos con el Ángel Del Amor! ¡Vámonos con el Ángel Del Amor! Para complacerle por supuesto a esta noche a nuestros patrónzotes yo soy su hijo aunque no lo quiera creer... ¡Ahí estoy! ¡Ahí está mi carota! ¡Chécale! Ponle, ponle, ponle para que me vean en esa noche ¡Ponle la pinche foto para que me vean que sí me parezco a mi papá! ¡Porque no crean que soy su hijo! imagínese... Nada más. De que me faltan los dentes yo creo, ¿verdad? Bueno, en esta noche para los padrinos de sonido Para el señor Pedro Flores Y me imagino que usted es la señora Jovita Bueno, pues le mandamos un saludo súper especial En esta bonita ocasión Para su angelito Ana Teresa, que se encuentra también Allá en el cielo, sí señor Por supuesto, vamos a complacerla A nuestros patronzotes que nos están pidiendo El ángel del amor, con mucho gusto En esta noche, 3, 2, 1 Como los vagos, 16, ninguno Toda la raza loca, el famoso morro, el wiki El famoso, la gente de Santa Cruz A Xocopa, sí señor Queremos mandar un saludo súper especial No quiero luces ni cuentes Yo un saludo para todos mis cuentes De los famosos Cuatro Morros La gente de San Gabrielito O Metosla Para el famoso güero En esta noche nos acompaña Vamos a complacer A los padrinos de sonido Que en esta noche